Buenas noches, hoy Miguel está con la voz un poco tomada, así que vamos a tratar de hacer que no hable mucho, cosa que nos va a costar, les puedo prometer que nos va a costar, pero bueno, acá estamos. Primero queremos saludar a todos los que nos están acompañando, Mariela Delfín, del Chile, Carlos Taglia Pietra, Francisco Cordero, Michael, Marco Abarca, Alonso Labra, Pablo Treviño, Buceo Córdoba, Reinaldo Romero, Cristina Merdine, Iván Rimaseski, Francisco Gallardo, Marco Abarca, espero no estar repitiendo, el iPhone de René, que no sé quién es, Gabriel Torres, Cristian Dinar, Nati y Francisco Aguirre. A ver, dame un minuto que voy a, ya ingreso. Bueno, antes que nada, queremos compartirle las reglas de la charla. Tengo un segundo, les voy a compartir la pantalla. ¿La tienes tú, Miguel? Sí, ahí está. Obviamente, como ya están poniendo en el chat, decirnos su nombre y desde dónde se están conectando. La idea es que digan de qué lugar, de qué región, no que me digan, estamos conectados desde la casa, ¿no es cierto? Que los micrófonos ojalá estén apagados. Al final de cada capítulo vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan hacer sus preguntas, que como siempre lo hemos hecho, lo pueden hacer a través del chat. Haremos después una pausa para tomar algunas fotos. La charla se va a estar grabando, así que después la vamos a poder compartir a través de las redes sociales. Y después, bueno, vamos a hacer una ronda final de preguntas, al final de la charla, ya un poco más distendidos, y donde le van a poder hacer más preguntas a William. ¿Empezamos? Sí, ahí está. Siguiente. Ok, buenas noches. Mi nombre es William Ortega, para los que no me conocen. Vivo en Playa del Carmen, de hace 26 años, y bueno, desde hace 25 más o menos me dedico al buceo. Soy un instructor de Sidemont, aguas abiertas, en Cueva. Soy instructor de Cueva. Guía de Cuevas, en Quintana Roo. Y bueno, soy buceo de Sidemont desde el 2010. Bueno, ¿qué me define o qué me transporta a esto? Es mi pasión por el buceo y la entrega que tengo para darle a las demás personas mi oficio. En esta imagen que estamos viendo en este momento, quise compartirle con ustedes para que hagamos una pequeña reflexión. Bueno, el skydive lo podemos percibir más fácilmente que el buceo como una actividad bastante peligrosa. Entonces, necesita un montón de chequeos y un montón de verificaciones todo el tiempo, constantemente. Que aunque en nuestra actividad de buceo no se vea que sea tan peligrosa, lleva su riesgo. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos con nuestros chequeos a cada inversión, a cada buceo que hagamos. Estar verificando nuestro equipo, revisarlo constantemente, estar 100% con nuestro entrenamiento. Estar constantemente, estar actualizados y estar en armonía con nuestro entorno. También, hoy vamos a ver cuatro puntos. ¿Qué es la puerta del inframundo? ¿Qué son las cuevas y las cavernas? ¿Qué son cenotes de interés? ¿Donde todo el mundo pueda ir? ¿Qué es el entrenamiento? Vamos a empezar con... ¿Qué es la puerta del inframundo? ¿No? Es la puerta... Los mayas decían que es la puerta al inframundo, los cenotes. Entonces, la civilización maya tenía una conexión increíble entre su vida diaria con la vida y la muerte en los cenotes. Entonces, ellos lo transportaban a su vida diaria y catalogaban estos lugares como sagrados. Les voy a explicar aquí un poquito dónde nos encontramos. Estamos en México. Estamos en el sur de México, sur oeste de México. Pegado a Belice. ¿No? En esta... Está el Golfo, ¿no? El Golfo de México. Y nosotros estamos del lado del Caribe. La ubicación exacta es... Bueno, todos conocemos, o todos por... ¿Cómo se llama? Por experiencia o por transmisión de otras personas. Nos dicen, no, pues Cancún y Cancún y Cancún y Cancún. Pues más o menos tenemos una idea de dónde es, ¿no? De dónde está. Pero Cancún no nada más es Cancún o es Quintana Roo realmente, ¿no? Nuestro estado o nuestros estados... La península de Yucatán se divide en tres estados, ¿no? Que es Campeche, que es Yucatán y es Quintana Roo. Quintana Roo, pues, es donde vivo... Donde vivimos ahorita, donde están ubicados los cenotes, ¿no? De ahí, más abajo de Cancún está la Riviera Maya, que es donde se concentran más los cenotes. Y que la Riviera Maya empieza desde Playa del Carmen hasta unos kilómetros después de Tulum, ¿no? ¿Cómo podemos llegar aquí? Hay dos aeropuertos internacionales. Uno que está en Cancún y otro está en la otra isla paradisiaca que se llama Cozumel, que también tenemos cuevas, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese dato. ¿Qué cosas de interés tenemos en este lugar? Por si queremos unir con la familia o con amigos y no nos... Tenemos diferentes objetivos, pues, están las ruinas arqueológicas de Chichen Itzá, está Tulum, hay parques temáticos como Escaret, Chirjá, Explore. Hay un montón de parques para hacer diferentes actividades. Entonces, tenemos muchas opciones para venir a diferentes actividades, aunque vengamos juntos. Tenemos diferentes tipos de cenotes. Bueno, primero, ¿qué significa cenot? ¿No? Como cenot, como lo llaman los mayas, ¿no? Realmente no sé exactamente cómo se pronuncia, siempre se los digo a mis clientes, porque no soy de la región, yo vengo del Golfo de México. Entonces, los mayas tienen un acento súper particular, ¿no? Entonces, cenots o cenots, que significa agujero o hoyo en la tierra, ¿no? Y luego, esos hoyos se definen como cavernas, y hay diferentes cavernas. Caverna abierta, semiabierta, y las subterráneas, ¿no? Que son las cuevas. Perdón. ¿Cómo se formaron estas cavernas, estos cenotes? Según los investigadores, dicen que en esta área, bueno, en la península de Yucatán, estuvo sumergido por muchos años por debajo del mar. Y no es de que la plataforma de la península subiera, sino de que hubo diferentes épocas de la des, de, ¿cómo se llama? Sí, de mucho frío, y eso hace que el nivel del agua, el nivel del mar, baje sobre la tierra, y la península de Yucatán queda expuesta. Y esto fue gradualmente, o sea, fueron varias, varias, o muchas veces que pasó esto, la era graciar. Entonces, eso hizo que el movimiento del agua, el movimiento de ir, venir, ir y venir, por los, por el óxido, por el dióxido de carbono, por el sulfúrico de sodio, todos los elementos químicos dentro del agua que llovía, del movimiento de la tierra, fueron haciendo y creando estos cenotes, ¿no? Si podemos ver en la lámina que estamos en este momento, el anterior, por favor, si podemos ver la importancia de estos lugares, ¿no? Y la vida y flor y fauna que tienen también, es un tema que los mayas principalmente apreciaban, ¿no? Tenían en la costa, tenían peces, vida marina, un poquito más adentro, tenían agua dulce, ¿no? Y siempre hacían los asentamientos, si ven, ¿pueden ver mi cruzor? Siempre hacían los asentamientos cerca, cerca del agua, ¿no? Últimamente se descubrió que en estos lugares, en estas cuevas, los jóvenes, ¿no? Hacían iniciaciones para ser adultos, ¿no? Los dejaban en las cuevas oscuras, sin nada de luz, con una lanza, ¿no? Y tenía que ir caminando hasta cerca del templo y tenían una salida en el templo y si lograba salir, era una, era una parte de los guerreros, era un honor haber salido victorioso de esa oscuridad tan densa que se mantenía ahí, ¿no? Era un tipo de iniciación. Luego, como los mayas tenían acceso al agua, realmente no lo tenían ese acceso, ellos lo hicieron, lo hacían, hacían escaleras, pero todo en escuridad. Ellos creían que el agua era algo puro, algo bueno, porque ningún ojo humano lo había tocado, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tiene ahora y qué debemos hacer para cuidar estos entornos, ¿no? Pues ya que estamos desarrollados, ya que tenemos hoteles, tenemos parques, tenemos actividades de museo, nos metemos a las cuevas y todo, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando vamos a un cenote, pues cuando vayas a salir del hotel, no te pongas spray, no te pongas protector solar, porque casi todo el recorrido que vas hacia la selva, siempre estás en techo, en la selva es muy densa y casi el 90% hay sombra. Entonces, no tiene caso que te pongas protección solar. ¿Por qué? Porque de ahí debas al agua. Si te pones protección solar, esa protección solar se queda en el agua y empiezas a contaminar y empiezan a morir estos microorganismos que son súper importantes para el ecosistema de la cueva. Bueno, las cuevas, las cuevas, las cavernas, es súper importante entrar con una paz interior, una paz, una tranquilidad. Emocional y una paz total, para que todo esté según al plan que normalmente usamos cuando buceamos en las cavernas y en las cuevas. Esa es mi primera recomendación sobre esto. Miguel. Ok, si hay algunas preguntas para que Jorge las lea. Si hay algunas preguntas, hasta ahora. No, solamente un comentario de Jesús que dice, reconocerán algunas palabras, cenótil, coyótil, chocolate. Sí. Más o menos que hablaban como con un sonido extraño al final. Exacto, sí, sí. Sí, sí. Mira, entre la cultura maya y la cultura azteca no había mucha diferencia. Entonces, hay palabras que sí se asemejan y se usan mucho, ¿no? Entonces, entre la X y la... y la X de los... ¿cómo se llama? Aztecas y la X de los mayas es muy similar el sonido. ¿Otra cosa, Jorge? Eso por el momento, William. Gracias. Bueno, cavernas. Cavernas es, ya les dije, había dicho antes, el agujero que se hace en la Tierra naturalmente. Estos se formaron en base a que el agua, ¿se acuerdan que les dije de la glaciación y todo eso? El agua sostenía los techos, ya que por abajo había habido movimientos, se habían subido y bajado. Entonces, en algún momento el agua estaba sosteniendo los techos de los túneles. Pues, en algún momento el agua descendió, ¿no? Y estas entradas se colapsaron y se hicieron las grutas o las entradas a los cenotes, ¿no? Entonces, esas son las cavernas. Hay un par de preguntas, William, que nos consultan. ¿Cuántos cenotes hay aproximadamente? Cenotes registrados, hay como 2.000 o 3.000 cenotes registrados y a ciencia cierta no sabemos cuántos hay. Ahí se cree que hay millones de cenotes, ¿no? Porque cada agujero que hay en la península de Yucatán se considera un cenote. Entonces, tenemos millones y millones de cenotes y todos van hacia un mismo, no un mismo, bueno, sí, un mismo río, pero con diferentes caudales. Hay otra consulta de Alessandro dice si es posible hacer buceos en cenotes que lleguen al mar. Sí, sí hay cenotes que entremos en un cenote y salgamos al mar, nada más que para hacer ese tipo de buceo necesitamos hacer buzos de cueva, ¿no? Y ya llegaremos ahí. Ok, Manuela nos pregunta ¿qué temperatura tiene el agua en los cenotes? El agua se maneja entre los 24 y 25 grados todo el año, en verano, invierno, primavera, otoño, en todas las estaciones se maneja entre 24 y 25 grados. Ok, y hay una pregunta de Juan Pablo que dice ¿con qué frecuencia hay derrumbes en los cenotes? No se ha registrado en los últimos años, bueno, por lo menos en los años que he estado yo en Playa del Carmen viviendo, nunca hemos registrado un derrumbamiento de algún cenote y por lo que me dicen otras personas que han estado antes que yo, tampoco, ¿no? Entonces, sí ha habido temblores y se han sentido muy poco, realmente casi nada, son muy poco apreciables porque la falla de la península está muy pegada hacia el Pacífico entonces está muy retirada y la plancha o la piedra que tiene la península de Yucatán es muy sólida y es una sola plancha entonces por eso no se sienten tanto los temblores y no hay derrumbes. Bien. ¿Y qué especialidad de buceo hay que tener para bucear en un cenote? Ahorita vamos a llegar allá, ahorita les contesto esto. Perfecto. Y una última pregunta que dice si es efectivo que en Mérida hay cenotes. Sí, 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 definitivamente Mérida, que es Yucatán, lo que es Campeche, lo que es Quintana Roo, bueno, Guatemala, Belice, o sea, todo lo que, toda la, ¿cómo se llama? toda la costa de la península tienen cenotes. Perfecto, William, muchas gracias. De nada. Bueno, contamos con diferentes tipos de cuevas, perdón, en todo el mundo de solución, las que les estoy contando que tenemos en México, lavas de mar, glaciales y coral. Eso, todas son diferentes, tenemos, somos usos de cueva y vamos a cualquier tipo de estas cuevas, tenemos que ir con un guía, tenemos que ir con un especialista del lugar de la cueva donde estamos buceando, no porque yo sea instructor de cueva, voy a ir a una cueva glacial y yo soy Juan Camanei y voy a entrar porque yo soy muy, muy bueno, ¿no? No, tenemos que tomar las precauciones necesarias y ir con un guía local y divertirse, ¿no? Que es lo principal. Bueno, en México tenemos uno de los tres sistemas más grandes del mundo, el uno es el más grande del mundo realmente, que se llama Zacatún, que tiene 373 kilómetros, tenemos uno que se llama Cosval, que ese dato me lo acaba de pasar, lo acaba de escuchar con mi amigo Alberto, que por cierto está aquí en la plática, que es Cosval que tiene 300 kilómetros y el sistema Cosval Ha, Cosval Ha es el oficialmente es el segundo cenote más grande del mundo, Cosval todavía están en ese proceso de pasar la información para que se catalogue uno de los más grandes. Hacemos exploración, sí, hacemos exploración, todos estos cenotes se han explorado en los últimos 30 años, 30, 35 años por una cantidad enorme de usos, ¿no? Y se va, no es tan rápido como pensamos, es un proceso bastante lento entre ir a meterte a la selva, la logística es bastante especial, ¿no? Y en el agua lógicamente es bastante maravilloso porque eres el primero a estar ahí, pero tiene su truco y tiene su forma de hacerlo. ¿Qué podemos ver en nuestros cenotes? Vemos estalactitas, vemos estalagmitas, vemos columnas, también nos encontramos con fósiles y también tenemos hallazgos, ¿no? Restos de animales, de seres humanos, que eso nos da una información o les da a los investigadores una información súper, súper grande para seguir investigando y realmente conocer cómo se movían las personas en ese tiempo, en esa época y qué hacían los animales, ¿no? Y cómo llegaron a ir los animales, porque en esta foto que tenemos aquí es el famoso hoyo negro, que se encontraron un montón de fósiles, restos humanos y restos de animales, y todavía siguen en las investigaciones porque cada vez que van y toman una muestra sale una nueva especie, entonces están en proceso de investigación. Y luego tenemos los espeliotemas, perdón, tenemos los biotemas que es la foto de en medio, que esto es un cenote que se llama zapote, este cenote es algo particular, más adelantito se lo cuento. Esta foto es en el 2017, un grupo que vino Miguel a hacerme el honor de que yo organizara este grupo, nos los pasamos súper bien, hace bastantitos años según yo, ojalá y vengan pronto otra vez y disfruten mucho de México y que sean unas vacaciones igualmente inolvidables para todos. Bueno, aquí empezamos con las cavernas, ¿no? ¿Qué es lo principal que debemos hacer? No importa con qué guía vayas o con qué empresa vayas, siempre tienes que fijarte y respetar las reglas, ¿no? No porque pongamos un poquito de dinero para que una persona nos guíe y tal, vayamos a querer hacer lo que sea. No es por el dinero y no es por la tienda, es por la seguridad de uno mismo, ¿no? Entonces, si tú rompes las reglas, seguramente estás en peligro, ¿no? Entonces, por favor, no rompas las reglas que se te dan. Igualmente, si ves que tu guía está rompiendo las reglas que en un momento les voy a explicar, pues, tú tienes todo el derecho de decirles, ¿sabes qué? No me gusta, así no va, no buceo más contigo. Entonces, eso nos sirve bastante a nosotros para que también cuidemos o los cuidemos a ustedes de bucear seguros, ¿no? ¿Qué configuración podemos usar en estas áreas, en caverna y cueva y, bueno, en esta área en general? Es tanque sencillo o side mount o tanques dobles en espalda que le llamamos back mount. Esas son las tres configuraciones que podemos usar. Como guías estamos obligados a tener dos tanques, o sea side mount o sea back mount. Y, bueno, una cierta de cosas más que incluyen en nuestro equipo, ¿no? Como profesionales que lógicamente no se los exigimos a los recreativos. ¿Miguel? Los niveles de experiencia. Perdón, hemos catalogado en unos años estos lugares por diferentes niveles. Tenemos nivel de iniciación, ¿no? Cuando somos muy novatos hay lugares que son un poquito más avanzados y, bueno, lógicamente lugares de experto y tenemos lugares que vamos a la cueva, como dice ahí, full game. ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Qué fue? Bueno, esta es parte de las recomendaciones o las indicaciones que damos en la caverna. La primera indicación es ir un guía con cuatro personas, no más, ¿no? Si tu guía ves que toma cinco o seis personas, tienes todo el derecho a decirle que está inseguro el grupo, ¿no? La distancia entre un grupo y otro va más o menos en dos, dos metros, metro y medio, dos metros y con esa distancia podemos estar todos seguros, ¿no? y vamos en fila india, no vamos en escalados, vamos uno tras el otro, ok, máximo cuatro y las siguientes indicaciones de no llevar navaja, no llevar guantes, lógicamente no llevar navaja ni en la pierna ni en el brazo ni nada de eso porque podemos enganchar unos siguiendo una línea, entonces podemos engancharnos y romper la línea. No llevar guantes porque si llevamos guante tocamos, no llevamos snorkel porque pasamos, algunos se notan pasamos cerca del techo y lo rompemos. Llevar todo el equipo pegado al cuerpo, el manómetro, el óctupo es muy pegado al cuerpo porque muchas veces pasamos cerca del fondo, entonces no se arrastra nada. No tocamos nada, no rompemos, no nos llevamos souvenir, eso es súper importante porque si tú te llevas un souvenir, una piedrita que dices, ah, mira la piedrita qué bonita, qué bonita se ve, esa piedrita en tu casa dos semanas es basura, ¿no? y a nosotros nos estás quitando atracción de lo que quieren ver los demás. También seguimos otra regla, la regla de tercios, si es tanque sencillo, una regla de tercios, un tercio para entrar, un tercio para salir y un tercio de reserva. Si usamos Simon, con el caso de los grupos de Miguel, por ejemplo, que la mayoría van en Simon, usamos regla de sextos, un sexto de un tanque, sexto del otro, en conjunto hacen un tercio y penetramos lo mismo. Entonces, la idea es siempre estar lo más seguro que podamos. Como dice la caverna, podemos estar cerca de la luz solar todo el tiempo, no en oscuro. nuestra posición y nuestro trim debe de estar bastante bien para no hacer percolación, perdón, mover el sedimento del fondo y tengamos muy buena visibilidad. Seguimos una línea de color amarillo, todo el tiempo estamos a una distancia de un metro. Si no estamos sobre la línea, no estamos bien. Tenemos que estar seguros de estar en la línea. Siempre vamos a lugares que están tan grandes como que puedan pasar dos personas. Más pequeño que eso, se considera restricción y no podemos pasar. Yo considero que cuatro personas es mejor que dos, pero que quepan cuatro personas mejor que dos, pero bueno, esas son las reglas mínimas. Siempre seguimos la línea, donde se cabe la línea, no podemos continuar. Para continuar necesitamos un entrenamiento especial, el curso de cueva. Entonces, si dice esto, es regresar. Casi en todas las cavernas vamos a ver señalamientos de este tipo. Entonces, sabemos que son los límites de la caverna. Bueno, este es uno de los cenotes favoritos casi de todos. Este se llama Dos Ojos. Dos Ojos tiene dos rutas. Uno se llama Barbiline y el otro Batcave. Para los que vayan a preguntar, ¿por qué se llama Barbiline? Barbiline tienen que venir a visitarlo, tienen que venir a verlo para que vean por qué se les puso Barbiline, ¿no? Bueno, Batcave porque es la cueva de los murciélagos. Tiene máxima profundidad 8 o 9 metros y es súper fácil, es para todo mundo, ¿no? Puede venir los principiantes hasta los Fulkes porque tenemos cueva. Ponderosa es uno de los favoritos de todos los buzos de cueva, de todos los buzos de caverna porque hay una variedad increíble de cosas que ver y tiene una belleza en la entrada de como de una piscina, entonces eso para nosotros los entrenadores es estupendo porque tenemos mucha área para entrenar, ¿no? Y para los caberneros pues es una es una es una caverna increíble con unas cortinas de luces increíbles, muy bonito, hay manglares, tienes que verla para enamorarte, ¿no? Con la foto que estás viendo ahorita, sí te das una idea pero si estás ahí no vas a querer salir de ahí. Máxima profundidad 14 metros, un buceo más o menos como de una hora, 45 minutos, una hora más o menos, depende de tu experiencia. Ah, se me olvidaba decir las dos láminas pasadas, los que lleven fotos pueden hacer fotos, ¿no? Todos los que ven que diga GoPro es que se puede hacer foto, ¿no? Tashmajá, eh, Tashmajá es uno de los cenotes, más bien es el cenote mi favorito, ¿no? Es una caverna increíble, tiene cuatro cenotes, cenote, Tashmajá, Esmeralda, Sugar Bowl y Little Point, es luz, punto de luz, tiene una máxima de 14 metros, es una variedad increíble de subidas y bajadas, lo único que tenemos que tener cuidado es un poquito con los oídos, porque siempre lo hago como segundo buceo, entonces ya vienes con un poquito de frío y es lo único, lo único que tienes que poner es atención a tus oídos, es para todo tipo de buzos, inicial hasta full case, porque tenemos cueva aquí. Ya vienen un poquito más, se notan un poquito más avanzados, como este que vemos aquí, que es súper hermoso, que es Dream Gate, tiene dos caminos, tiene una línea derecha y un lado izquierdo, en lo personal, con los grupos que siempre hago con Miguel, siempre este cenote lo hago como un buceo solamente, ¿no? Es para nivel avanzado, no es para principiantes, ¿por qué? Porque es muy bajito, como máxima profundidad, tiene 6 metros, tiene mucho sedimento, está muy formado, tiene muchas formaciones, hay cantidad de fósiles, cantidad de formaciones, es increíble, también se pueden tomar fotos increíbles en este lugar, también tiene cueva y es muy bueno para foto. Chacmol, Chacmol es un ícono, ícono de la región, es un cenote que tiene dos líneas, uno que se llama Kukulcán y uno que se llama Chacmol, los dos son totalmente diferentes, una es muy, muy, muy soleada, entra mucha luz con la foto que están viendo ahora y la otra es un poquito más oscura, pero tiene muchas más formaciones y también tiene un domo de aire con raíces, formaciones, arañas, es una biodiversidad dentro increíble que no piensas que vaya a estar ahí, entonces es espectacular como cenote y se puede hacer en todos los niveles también, en máxima profundidad 13 metros. Chiquinjá, Chiquinjá es bastante especial porque es uno de los cenotes también que usamos para entrenamiento y en el lado de caverna si es un lugar donde quieres ver a doclina bien marcada ese lugar, ¿no? No tiene mucha formación pero la doclina y la sensación de como ver como estar en la luna ¿no? flotando es increíble porque tiene muchos muchos picos de piedras increíbles, muchas formaciones que se ven caras y figuras más que formaciones figuras es increíble tiene máxima profundidad 14 metros y también desde iniciales hasta full cave se pueden hacer Otro de mis favoritos que es Actunjá o Car Wash ¿no? el área de Tulum lo utilizan mucho para entrenamiento para hacer cursos de sidemount para hacer caverna o hacer intro es un lugar ideal pero para hacer caverna recreativa es también impresionante como pueden ver esta foto tiene flora y fauna increíble hay un cocodrilo de hecho dentro del cenote siempre vive ahí siempre está ahí la gente queda alucinada cuando ve el cocodrilo una vez que estás dentro de la caverna ver hacia afuera el contraluz es maravilloso tienen que estar como les digo siempre tienen que estar para enamorarse más del lugar en esta ocasión vienen los 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 cenotes como un poquito más de 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 técnica y de y de preparación ¿no? este cenote del pit es un cenote profundo tiene como 120 130 metros de profundidad es espectacular en verano se necesita un nivel avanzado para este también tiene cueva el el buceo recreativo vamos a 35 máximo 40 pero yo casi siempre voy en 30 35 metros también hay una capa de ácido tánico impresionante no tan densa como en otro cenote que les voy a platicar ahorita pero se ven como capas ¿no? se ven es una capa de ácido se ven clarito luego otra capa de 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 agua y luego otra capa de ácido entonces es muy muy especial podemos bucear en nitrox podemos tomar fotos y podemos ver la entrada a la cueva que está a 15 metros este cenote zapote es bastante particular y bastante emblemático en la región se han hecho muchos documentales se han hecho muchos estudios hace algunos años sacaron una formación del fondo que se colapsó para estudiar por qué este tipo de formaciones se descubrió que en estas formaciones son biotemas no son no son espeleotemas es un insecto un bicho un animalito que crea estas formaciones cómo las crea a esa profundidad no puede ser ni más arriba ni más abajo esas son las condiciones perfectas para este animalito crearlo es ácido tánico con agua salada y agua dulce entonces donde se juntan los tres elementos los cuatro se empieza los tres se empieza a crear este este biotema y crecen muy grandes y son muy pesados en este en este buceo se necesita un nivel avanzado con muy buena flotabilidad muy buen trim lo hacemos en nitrox para apreciar un poquito más tiempo las formaciones y como profundidad máxima vamos a 32 metros angelita angelita el amor el amor de muchos buzos no he visto buzos que vienen exclusivamente a bucear en este cenote quedaron enamorados de este cenote este cenote tiene 40 metros de profundidad perdón en realidad tiene 60 metros de profundidad 58 y metes tu computadora tantito a las hojas y te da 60 metros pero lo interesante de este cenote es entre los 30 y 35 metros y ahí está concentrada el ácido tánico si lo pueden ver en la foto del lado izquierdo en la línea amarilla amarilla blanca ahí se concentra el ácido tánico ¿qué es el ácido tánico? el ácido tánico viene de toda esta montaña de toda la montaña de hojas y todo el material orgánico que cae dentro del agua se crea ese ácido y queda atrapado a ese nivel por la densidad del agua queda atrapado ahí y hace un efecto increíble entras a la nube luego sales de la nube y parece que va saliendo a superficie ¿no? he visto gente que se saca el regulador de la boca pensando que ya estamos en superficie ¿no? ya se dan cuenta y se lo vuelven a meter pero es súper es inexplicable ¿no? tienes que vivirlo también para 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 vivir esa sensación puedes usar en nitro que se toman fotos increíbles en este no hay cueva pero se necesita un nivel avanzado Willy para los para los para los fanáticos de Star Wars es igualito al mundo uy sí Luke Skywalker donde encontró ayuda es exactamente igual tal cual así así no no hay otra forma más fácil de explicarlo así seguimos bueno en esta en esta entramos en una época en una etapa de que vamos a hablar del entrenamiento nuevamente recalco debemos estar en paz debemos estar tranquilos debemos tener nuestras capacidades además estos cursos nos llevan a experimentar qué es lo que podemos hacer hasta dónde podemos llegar y qué somos capaces de hacer dentro de este programa ya tenemos que estar bien bien entrenados ¿no? buena flotabilidad buen trim si no lo tienes no es un problema podemos resolverlo podemos tomar el Essential o el Fundamentals o el Stream Buoyancy que afortunadamente tenemos ahí a Miguel que nos lo hace en Chile ¿no? y si no te da tiempo y quieres venir sin tenerlo no te preocupes podemos hacerlo conjunto con otros cursos nos tomará un poco más de tiempo pero podemos hacerlo sin problema Jorge ¿hay algunas preguntas? Sí Miguel una es si hay algún tipo de mineral que se haya reconocido en las paredes de los cenotes cristal ok cristal ¿y quién certifica los guías y cómo un turista puede saber que el guía está certificado por una agencia reconocida? normalmente las agencias las las tiendas casi todas las tiendas que están establecidas tienen tienen su reconocimiento de la Secretaría de Turismo entonces si tú vas a una tienda como Pluto Dive Center ¿no? ellos tienen su certificado de Sectur que nos avala o William Ortega que tiene su documento que avala que es un guía certificado ok y hay varias preguntas sobre el tema del nivel de buceo que se entiende por un nivel avanzado cuando entrenamiento es necesario para poder llegar a full cable eso bueno ya un poco lo contestaste sigue 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 Jorge eso o sea más que nada cuáles son las diferencias entre un novato digamos entre un nivel inicial y un avanzado ok perfecto lo explico el nivel de inicio bueno pueden pueden ir a la caverna y pueden bucear se tienen que dominar o se tienen que controlar bien relativamente en el agua ¿no? relativamente bien flotabilidad relativamente bien ¿cómo se llama? trim en los niveles avanzados ya tienes que tener un poquito más de conocimiento de posición trim y flotabilidad ¿no? para niveles avanzados tener un poco más nivel de buceo lógicamente esto se se refleja en el tiempo que has buceado también ¿no? entonces si tienes más buceos tienes un poco más de experiencia lógicamente has buceado más y manejas un poco más la flotabilidad nivel experto pues ya estás casi entrando a un nivel para entrar a un curso de full cave ¿no? perfecta flotabilidad perfecto trim y perfecto manejo de tu ¿cómo se llama? de tu equipo y de tu entorno Perfecto y hay otra consulta de Miguel Vergara que dice ¿en qué casos hay que usar casco? ¿qué determina que haya que usar casco o no? Mira eso depende de la comodidad del instructor que te toque por ejemplo yo uso casco yo no uso casco en ciertos en ciertos escenarios pero por ejemplo Alberto que está aquí usa casco todo el tiempo entonces no no quiere decir que él esté mal o yo esté mal ¿no? depende de lo que vayas a hacer de tu configuración que estés haciendo de lo que tú de que tu instructor te enseñe y tú la decisión que vayas a tomar es llevar casco o no llevar casco ¿en qué situaciones llevo casco? cuando tomo fotografía cuando voy en scooter o DPV y cuando voy a explorar en esas tres yo llevo casco por protección en las otras que estoy enseñando o que voy a guiar o que voy a la caverna a guiar también no llevo ¿no? porque tengo mis técnicas para dar las lámparas si hace falta dar lámparas porque tengo mis técnicas para no llevar y son lugares además muy amplios que yo considero que no necesito llevar casco hay gente como mi amigo Alberto que le gusta traer sus dos lámparas en el casco él lógicamente muy fácil quita las lámparas y te las da del casco a él le gusta y está bien no está mal ¿no? pero tampoco yo estoy mal entonces es depende de lo que le gusta a la persona acuérdense que habíamos platicado con Miguel de lo flexible que es el sidemount y el equipo alrededor del sidemount ¿no? Willy para compartir con todos un segundo es casi imposible callarme pero vieron vieron que me he portado bien vieron que me he portado bien la parte cuando cuando estábamos haciendo la charla el tema de la clasificación de niveles cuando decimos avanzado y quiero recalcar esto olvídense del advanced paddy o sea el advanced paddy la verdad es que aquí es un tema de experticia y no de certificación entonces entendamos avanzado como una persona que tiene un nivel de autonomía tiene un nivel de versatilidad de su museo tiene un dominio del equipo tiene un dominio de la técnica ¿ok? eso nos lo da un carnet o sea el carnet que diga advanced tú puedes hacer un advanced con nueva inmersión y use asmany punto es así o sea un buzo que no domine tri inflotabilidad siendo advanced no podemos hablar de que es un buzo avanzado avanzado en este caso tiene que ver con una experticia y una experiencia en sus técnicas una autonomía que permite que se sienta cómodo perfecto un buzo para